Y nada se compara al amor que tú me das Desde que llegaste, a mi vida le das paz Y nada se compara al amor que tú me das Desde que llegaste, a mi vida le das paz Tú eres mi universo, nada soy sin ti No sé en qué forma lo expreso Que no estoy preso desde que llegaste a mí Jesús, tú eres mi alegría Yo todo cambiaría por tenerte al frente de Mesías Es que tú eres yo que me quito Todo el sentimiento malo que me hice encontraba En mí pusiste tu mirada y en mi corazón se forma una llamarada Antes que el llamado encontrara, andaba caminando sin rumbo Pero respondí tu llamada y ahora para el mundo ya no soy vagabundo Y nada se compara al amor que tú me das Desde que llegaste, a mi vida le das paz Solo tú me das la paz, no encuentro cómo pagarte Para ti soy clase aparte, tengo mucho que contar Siento que llegaste a mi vida y encontré la salida para todos mis problemas Y es que gracias a tu sacrificio hoy me levantó del piso y me libré toda condena A veces yo quisiera tirar la toalla pero es que tu amor a mí nunca me falla Sentir que no puedo, que no doy la talla y tus bendiciones todo el tiempo me callan Gracias a su amor hoy me mantengo vivo Me dicen no temas que yo estoy contigo Toda esa tristeza queda en el olvido Y nada se compara al amor que tú me das Desde que llegaste a mi vida le das paz Y es que nada, nada se comparará al amor que tú a mí me das Me llena de gozo y de paz, no se compara Y nada me hace sentir igual Un amor incondicional Y nunca lo pienso cambiar Y es que yo Me quedaré contigo hasta el final En este mundo como tú no hay igual Y nadie que te pueda comparar Y nada se compara al amor que tú me das Desde que llegaste a mi vida le das paz Y nada se compara al amor que tú me das Desde que llegaste a mi vida le das paz Desde que llegaste a mi vida le das paz Y a ser la nueva criatura pa' Y nada se compara al amor que tú me das Me quitarme la luz Te empque En Nike y lock Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada se comparará, nada se compara Transformadores Transformando vida Oh, 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 oh Gracias por ver el video